Música 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 Se apuran mis copas y estoy aburrido Porque ya he perdido mi querido amor A nadie le importa si soy un borracho A nadie le importa la hierba y mi amor A nadie le gusta tener desengaños A nadie le importa la hierba y mi amor No hay cosa en la vida que hagan tanto daño Como es el engaño y la negra pasión Por eso aburrido por miles de engaños Y no con el tiro más tarde yo no A nadie le importa si soy un borracho A nadie le importa la hierba y mi amor A nadie le gusta tener desengaños A nadie le importa tener desengaños A nadie le importa si soy un borracho A nadie le importa si soy un borracho A nadie le gusta tener desengaños A nadie le gusta perder a un amor